Dueño de todo, dueño de mis pensamientos Dueño de mi alma, dueño de mi corazón Me has conquistado y tú hiciste que yo te amara más No tengo nada que negarte No tengo nada que ocultarte Todo lo sabes de mí Dueño de todo Dueño de mis pensamientos Dueño de mi alma Dueño de mi corazón Dueño de todo Dueño de mis pensamientos Dueño de mi alma Dueño de mi corazón Y aunque a veces Tengo problemas que me angustian Y te clamo No tengo a nadie a mi lado Que me abrace No me dejes No me dejes Siento que solo No soy capaz de traspasar este desierto Busco a un pastor Busco a un pastor Que me dé agua En el camino No me dejes Señor No me dejes Y aunque a veces Y aunque a veces Tengo problemas que me angustian Y te clamo No me dejes No tengo a nadie a mi lado Que me abrace No me dejes Señor No me dejes No me dejes No me dejes Y aunque a veces Tengo problemas que me angustian Y te clamo No tengo a nadie a mi lado Que me abrace No me dejes No me dejes Siento que solo No soy capaz de traspasar este desierto Busco a un pastor Que me dé agua En el camino No me dejes 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 No me dejes